Soy un maker, soy una de esas personas que nos gusta construir cosas, pero los makers no sólo construimos por como un hobby, por pasar el tiempo o por diversión, sino que los makers construimos por pasión. Tenemos pasión por transformar las ideas que tenemos en nuestra cabeza, en objetos físicos que podamos ver y que podamos tocar. En principio a un maker yo considero una persona que a lo mejor tiene unas inquietudes, no te quedas en el pensamiento de tener esa inquietud, sino que quieres llegar a desarrollar, a fabricar o a crear algo que tú estás imaginando. Entonces para mí un maker sería una persona esa que cuando tiene esa inquietud o ese pensamiento lucha y al final consigue llegar a materializar esa idea que tiene. Un maker es para nosotros un creador, alguien que tiene la habilidad y también la facilidad para crear algo nuevo y crearlo desde cero. Es una celebración a la creación, a la creatividad, a la gente que hace cosas. Un maker es aquella persona interesada en la tecnología que no solamente se enfrenta a ella desde el punto de vista del usuario, sino que se empodera, se apropia de ella y la utiliza para sus propios fines, adaptándola a sus necesidades. El maker acaba generando soluciones propias, acaba generando prototipos en el que la tecnología constituye o bien la un instrumento fundamental para innovar sobre los modelos con los que venía usualmente trabajando. La mayoría de los jóvenes artesanos que están surgiendo en la ciudad de Granada principalmente, aunque hay muchos otros que están trabajando por la provincia, vienen de este movimiento. Aquí hace poco, con los Día Europeo de la Artesanía de este año, hemos tenido una feria de artesanos y la mayoría de los artesanos que teníamos con esta eran personas que se han hecho a sí mismos como artesanos. No les viene de un oficio artesano como lo conocemos, entre comillas, no en el concepto tradicional, sino que son gente que se ha hecho a sí misma, son productos novedosos que antes no existía ese tipo de artesanía, entonces entendemos que ese movimiento que está llegando al sector no podemos descuidarlo. Un maker se definiría como yo me lo he dicho y yo me lo como, más o menos, ¿no? Claro, o sea, un maker es un poco buscarse la vida, ¿no? Con todo, o sea, si encuentras que ha visto que uno ha hecho un coche con unas ruedas de no sé qué, con el arduino, pues tú, bueno, el arduino ya la placa, o sea, la placa pues se supone que la tienes que comprar o la tienes que buscar, pero a partir de ahí pues empiezas a crearte historias, o sea, o desde una impresora, por ejemplo, con alguien que tenga una impresora o bien con gente que está en el mundo de los makers, pues puedes hacer piezas y luego tú cuando tengas tu impresora sigues la cadena, haces piezas a otras personas. Eso fue Luis Juan, Juan González, el que lo creó. Gracias a él, a ese momento que creó, pues empezamos a reunirnos mucha gente en el grupo de Clone Wars, que es un grupo de Google, y ahí pues se generó todo el movimiento de hacerse tu propia impresora. Conocí un profesor de, ya yo busqué, como sería un grupo muy grande, buscas quién había allá en Granada que tuviera alguna impresora, había dos personas, localicé a una que era un profesor de un instituto, él me hizo las piezas mías, yo me creé la primera, la Prusa y dos, la primera que yo me hice, hice lo mismo, yo hice un juego de piezas, otra persona, que de hecho es una de las socios también de creatriz, que es José, que es un neuropsicólogo, se quería hacer otra impresora para ayudar a gente en tema de rehabilitación, quería hacer posos por robots, como te hemos comentado un poco antes, y entonces dije, bueno, pues yo te doy las piezas a ti para que tú te crees tu propia impresora, ¿no? Y un poco ya pues también empiezas a conocer a más gente, con mismas inquietudes que tú, con ese afán de querer fabricar, de crear cosas, ya sea para ti, para ayudar a otros, como en el caso de José, y a veces empezar a conocer a esa gente, a movernos, pues bueno, empezamos a tener la idea de, pues después podemos tener un espacio así en Granada y tal, se montó una asociación entre pasos de una cosa y otra, para empezar a mover un poco el tema, y ya pues los que teníamos más ganas de ir un poco más serio, de más profesional, más empresas, fueron los que creamos como Créatec, entonces Créatec nace como espacio de fabricación digital, co-working tecnológico, maker space, es un poco la idea de lo que tenemos aquí eso, tenemos la zona de taller, que es donde está la gente normalmente trabajando, una zona más de mesa, de despacho, puede ser más de diseño, más de un trabajo más teórico, de previo, al que luego tienes que ya fabricar, y luego ya tenemos otras zonas que son ya más de formación, también damos ya servicios de formación y otras cosas, lo principal como idea es casi la que está ahora mismo a mi espalda, que es la zona de taller, de fabricación y donde está toda la gente realmente siempre maquinando y creando lo que se le ocurre. Este movimiento tiene como dos patas, una es la profesional y otra es la doméstica, mucha gente ve el movimiento maker como una cuestión de hobby, y es que a lo mejor podemos vivir de ese hobby, porque si uno trabaja de lo que le gusta seguramente tiene muchos más resultados que si trabajo de algo que no le gusta, y en este sentido el movimiento maker tiene mucho que decir. Para Medialab UGR la importancia de la figura del maker es esencial, dado que representa una oportunidad en nuestra sociedad digital para abordar la tecnología no solamente como un usuario pasivo, sino justamente para empoderarnos a través de ella. Es por eso que consideramos esencial su promoción y también la visualización de lo que son las distintas figuras, proyectos y propuestas que se van generando. Que hay gente que puedes pedirles ayuda o puedes pedirle información o puedes un poco hacer una retroalimentación con eso, ¿no? Por ejemplo, pues con jabacas, con gente de creatividad 3D, en la misma oficina de software libre. Sabes que hay unos ciertos puntos donde puedes ir a pedir información o a buscar algo, pero realmente como parte física de quedar en un sitio o de que hay alguien ahí que hacen cosas maker y que puedes ir a imprimir algo o que puedes ir para algo que necesites, físicamente creo que no. Yo creo que es muy bueno que haya eventos como el Maker's Day Granada, que se celebra por primera vez y que se celebra además de manera conjunta con tres instituciones muy diversas, pero complementarias de una manera muy interesante, que son el Centro Albaicín, el Media Lab de la Universidad de Granada y la Facultad de Bellas Artes junto con la oficina de software libre. Incluso la organización le ha parecido interesante, porque no olvidemos que esto es un evento a escala europea, le ha parecido interesante que precisamente hayamos sido un grupo de instituciones, digamos, que abarcan diversos aspectos de esa creación, los que finalmente propongan hacer este día de celebración de los creadores, ¿no? Se ha visto en los últimos años una vuelta a la materia sin negar la parte tecnológica, con lo cual yo creo que desde aquí podemos aportar una visión que aúne esa parte más de artesano que tiene el artista unido a las nuevas tecnologías, al diseño, a la programación. En Granada es un lugar de inspiración para crear y para inventar, ¿no? Particularmente en la Facultad de Bellas Artes, precisamente eso es lo que hay, creadores de cosas, inventores de mundos, de objetos, de universos propios, que se resuelven desde las muchas disciplinas que aquí tenemos. Tener en Granada, tener en Granada el movimiento Maker, tenerlo en el centro del vecín, creo que es un acierto, principalmente porque la artesanía tiene que empezar a entender que dentro del sector de la artesanía empieza a haber otro tipo de artesanos que no son los tradicionales, que vienen trabajando con materiales y con productos acabados, que vienen de una tradición familiar de maestro a aprendiz, sino que vienen del conocimiento de sí mismos, de que aprenden a través principalmente de nuevos medios tecnológicos como son las redes sociales o medios como los vídeos Youtube, etcétera, aprenden técnicas artesanales que después trasladan incluso a la actividad comercial. Entonces tener eso en un centro de artesanía como el nuestro, creo que es un acierto el próximo 3 de junio aquí en Granada. Os invitamos desde este punto de vista a que participéis en las jornadas que se organizan el día 3 de junio en el Centro Albaicín por Medialab UGR, la Facultad de Bellas Artes, la Oficina de Software Libre y el propio Centro Albaicín. Estáis invitados, nos vemos allí. El Centro Albaicín 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 Gracias.